¡Hola Coutines! Bienvenido a mi canal de los personajes que más me emocionaba por abrir que es Margot y bueno aquí la tengo la verdad es de los personajes que más me agrada y todo su estilo en sí me encanta demasiado además que siento que los accesorios son muy funcionales los que ella trae y no sé ya quiero abrirla así que vayamos al review y bueno Coutines pues ya aquí tenemos a nuestra Margot en el set y pues también tengo unas LOL que la verdad es que me encantaron, les sigo muy entusiasmada y no sé estoy desarrollando un nuevo amor por estas muñequitas desde que las abrí en el paquete que ya saben que ya está el video en el canal pero bueno ahora sí continuamos con el review de Margot bueno así de simple vista la caja vemos que es lo básico lo que siempre hemos visto en Rainbow High que es una sección de la muñeca y el otro que es con los accesorios el nombre del personaje que aquí es Margot de Perla y pues lo que siempre nos dice que es que coleccionemos el rainbow ¿no? bueno el color arco iris y de la parte trasera trae esta imagen que trae el adoro obviamente de todos los personajes que conforman esta línea o esta serie que es la de Pacific Coast y no voy a cansar de repetirlo en todos los videos pero me encanta mucho la imagen que traen en la parte trasera de la caja siento que es muy linda y que también resalta bastante a todos los personajes me fascina bastante pero bueno ahora sí vamos a sacarla de su empaque ok cutis bueno ya aquí tenemos a Margot fuera del empaque y para comentarles antes de continuar con este video es que tiene una iluminación muy baja y es porque mi aro se descompuso pero bueno esperemos que esté enfocando bastante bien a la muñeca y ahora sí continuemos con ella pues vemos que aquí está la muñeca vemos que tiene su outfit que en sí es como su traje de baño su pañoleta su falda y pues sus sandalias ¿no? y sus demás accesorios como una bolsa lentes y también su otro par de piernas y su toalla pero vamos a verlo más de cerca todo comenzamos con su par de piernas extra y vean tiene pie plano y por aquí tenemos su toalla que vean son distintos colores pasteles como en difuminados y vemos que estas son como tipo cinturoncitos imágenes está muy cool está muy bonita y de la parte trasera pues así como tipo toalla igual contiene este peine y una base igual del mismo color es como un color perla más o menos vean está muy bonito con glitter ya saben luego tenemos este bolso que vean es blanco y trae como tipo cadenita está muy lindo y me encanta porque aunque las letras las trae en blanco igual tiene bordado rainbow y dice parís ¿ya vieron? me encanta y aquí tiene sus cordoncitos que igual vean si se abre ya podemos abrir la bolsa y ya nada más aquí deslizamos para cerrarla bueno tenemos estas gafas color blancas con un destino en tonalidad rosa y pues nada están muy lindas y así se ven de los lados vean tiene un color como menta y bueno ahora si vamos más de cerca con la pura muñeca y a modo de demostración para que vean que está muy amplia su bolsa que ella trae le metí una bendición una criatura que en este caso es una LOL y vean o sea literalmente todo su cuerpo entró y bueno así a simple vista podemos ver que está conformado su vestuario por lo que es su pañoleta pues su top, su falda y pues sus sandalias ¿no? y bueno ya saben que vamos a empezar de arriba hacia abajo describiéndola pero primero comencemos con lo que es su cabello para que podamos ver lo que es el largo y vean le llega hasta la rodilla un poquito más abajo que se le ve de la parte trasera la verdad es que siento que tiene bastante y pues ya saben igual que estas todavía contienen producto así que pues hay que enjuagárselo y ya un poco más de cerca podemos apreciar que su cabello tiene distintas tonalidades y son tonalidades muy pasteles como son azules celestes lilas, igual como una tipo rosita más o menos y lo que se le ve brillosito son pincel que igual contiene y hace que se le vea ese brillo hermoso en el cabello a mi me encanta además que está medio rizado y aquí ya le hice un para atrás un poquito la pañoleta para que puedan apreciar lo que es el peinado vean es como medio recogido de arriba y también pueden apreciar mejor los colores y bueno en cuanto a la cabeza ahora sí vemos que tiene lo que es esta pañoleta que me encanta porque es muy tornasol vean las distintas tonalidades de acuerdo a la luz se ve muy linda ahí igual tiene esto como que es tipo de diseño como de cinturón ya le siento que es lo que le da el toque y de la parte trasera termina como en tipo moñito que pues aquí tiene su broche para despegar y poderla retirar vean aquí es tipo moñito e igual sigue manejando pues el mismo diseño ¿no? bueno ahora vamos en cuanto a su maquillaje la verdad es que su maquillaje me encantó bastante porque siento que es un maquillaje profundo y vean está muy bien elaborado tiene lo que es como un tipo delineado un cut crease que es como un gris clarito y tiene una sombra de profundidad que es como tipo negro a gris oscuro y tipo cafecito igual vean me encanta además que en el arco de la ceja igual vemos que tiene como tipo brillito para resaltar tiene sus pequitas vean también tiene unas mejillas muy lindas y sus labios me encantaron porque siento que es un rosa muy nude y pues es que esto hace que igual sus ojos se vean como que más potentes ¿no? y me encanta todo de esta muñeca siento que está muy lindo su make up ah y continuando con la muñeca vemos que tiene su top que me encanta igual es blanco y pues dice rainbow en letras igual tornasol no sé si lo pueden apreciar me encanta el diseño siento que está muy lindo y el hecho de que aquí se pueda apreciar un poquito más de la muñeca está muy bonito y igual vemos que tienen las letras R que es muy característico ya sabemos es de tirantitos y de la parte trasera luce así y justamente desde que les estaba mostrando el top me di cuenta que mi rainbow high llegó como con las articulaciones amarillas y vean se puede apreciar bastante bien en la cámara no sé por qué sea esto si ustedes lo conocen o saben el por qué déjenme en los comentarios o si no igual pásenme tips para que se le quite el amarillo yo me imagino que habrá sido porque habrá estado expuesta al sol y es que yo la compré en Mercado Libre pero pues no puedo asegurarlo en fin continuamos con lo demás y tenemos ahora su falda que la falda la verdad es que me encantó porque es blanca totalmente pero los diseños o bueno lo que le salta en ella son las perlas y vean este diseño está hermoso me encanta porque todo es totalmente lleno de perlas vean de la parte trasera se ve así siento que este diseño lo hace ver como muy elegante pero al mismo tiempo algo muy muy no sé muy lindo me encanta bastante y bueno ahora vamos a retirar la falda que igual aquí tiene su pegatina y entonces aquí tenemos ahora lo que es su calzoncito que tiene pues la misma tela que el top vean es completamente blanco con letras que es rainbow y que igual está en tornasol y también aquí estos brochecitos pero ahora dice RH de la parte trasera se ve así y ahorita que lo estaba viendo bien según yo el patrón de las letras es muy Dior no sé ustedes qué opinan pero bueno seguimos bajando y ahora llegamos a lo que son sus sandalias y veanlas entre ambas se van a complementar porque vean una dice Rain y la otra dice Bow entonces juntas forman Rainbow vemos que estas bueno las dos son blancas transparente más o menos con brillantina y eso es lo que le da el toque vemos que atrás tiene igual una como tipo bolita que según yo asimila como una tipo perla pero se puede percatar que ambas sandalias son de diferente color vean esta es como más moradita y esta es más como amarilla están muy lindas me encantan algo que igual me gustó de estas sandalias es que es para pie normal y no para pie plano porque a veces es más complicado poder usarlo en otras muñecas y bueno Cautis ahora seguimos llegando al final de este video así que vamos a las conclusiones finales la verdad es que Margot si me gustó bastante me encantó principalmente lo que es su maquillaje porque siento que es un maquillaje profundo pero que se ve muy lindo me encanta igual su cabello porque resalta bastante en lo que es todo su estilo porque vemos que maneja colores muy claritos pero resalta demasiado lo que es su cabello porque es lila ¿no? y pues de distintas tonalidades también me encantó todo el balance que ocupa bueno el equilibrio en colores de su outfit que va en totalmente blanco pero con esos destellos que son como más tornasol como tipo aperlados no sé me fascina bastante siento que se ve muy elegante se ve muy linda y pues nada todo resalta y pues en conclusión la verdad es que sí la recomiendo está muy bien elaborada todo lo que es su outfit muy bien detallada es muy linda la muñeca en persona de hecho siento que hasta las cámaras no le hacen demasiada justicia y es que eso es lo que sucede siento que mucho con todos los juguetes de NJ como que las cámaras no le hacen tanta justicia pero en persona están muy lindos así que sí si tienen la oportunidad y claro también si a ustedes les gusta pues sí aprovechenla y cómprenla y pues nada así que eso sería todo y nos vemos en un próximo video bye